Distinguidos amigos, señoras y señores, bienvenidos, buenas tardes. Les doy la bienvenida a nombre del Interamerican Institute for Democracy a este evento de presentación del libro La Teoría Constituyente, explicada en algunas lecciones por Petra Dolores Landaeta, de nuestro querido amigo, el autor, el doctor Luis Beltrán Guerra Guerra. Gracias. Simplemente unas palabras de introducción al nombre del Interamerican Institute for Democracy. Ustedes saben que esta es una institución sin fines de lucro creada para promover y defender la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Una institución que debería estar cumpliendo funciones de educación y de formación de las juventudes latinoamericanas en base a los principios y valores que sustentan la democracia y que ha tenido que abocarse en lo principal de su esfuerzo en los últimos años a defender la democracia y a denunciar a los destructores de la democracia en América Latina y a reclamar por la indiferencia de quienes no han sido víctimas de esa destrucción. Estamos hablando de este terrible proceso de expansión del castrismo cubano, la dictadura aislada y única que existía el año 1999, pero que con la llegada de Hugo Chávez que llevó dinero y llevó petróleo y llevó recursos, tomó el aire para recrear ese sueño que ya había sido derrotado en los 60, el foquismo, el internacionalismo, la expansión de lo que llama la revolución cubana y la convirtieron en revolución bolivariana que asoló América Latina desde inicios del siglo XXI, produciendo al principio la caída de un presidente en la Argentina, después el deslocamiento de un presidente del Ecuador, otro en Bolivia, de nuevo en el Ecuador, hasta llegar en determinado momento a controlar la región, a controlar la organización de Estados Americanos, pretendiéndole hacer creer a los pueblos de América Latina que ese era un proceso de liberación y de profundización de la democracia, cuando en verdad era todo lo contrario, un proceso de destrucción cuyos resultados estamos viendo 18, 15, 14, 10 años después, dependiendo del país de que se trate. Eso ha dividido a América en dos Américas. Una América democrática, que gracias a Dios es la mayoría, donde se cumplen los elementos esenciales de respeto a los derechos humanos, libertad, división e independencia del poder público, vigencia del Estado de Derecho, elecciones libres y limpias, libertad de organización, y otra América en la que nada de eso existe, pero que está caracterizada por persecución, crisis, ausencia de libertad de prensa, presos políticos, exilio político, asesinatos y crímenes políticos, y además un sistema de justicia destinado a sostener al régimen a través de jueces infames, con sentencias infames para aplicar leyes que han sido creadas al margen de los principios universales de libertad y democracia, que son leyes de las dictaduras, como por ejemplo aquellas que garantizan la retroactividad de la ley en lugar de la irretroactividad, las presunciones de culpabilidad en vez de las presunciones de la inocencia, y toda esa amplificación del sistema dictatorial castrista institucionalizado lamentablemente en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en Ecuador, que está tratando de salir de aquello, expandido en su momento a la Argentina de los Kirchner, que atraparon el Brasil con el foro de Sao Paulo, y con Lula y Rousseff, y que coparon los países de Centroamérica y del Caribe, que todavía responden con su voto en la organización de Estados Americanos a esa corriente, y que llegaron a controlar la OEA en la vergonzosa gestión del secretario Insulsa, que ahora está siendo rescatada por la brillante gestión del secretario Almagro. Es en ese panorama en lo que sucede todo esto, y habiendo aquí una audiencia que es en gran parte resultado de ese proceso, porque esta es una reunión de latinoamericanos y de norteamericanos, que en el caso de los norteamericanos reciben, pero en el caso de los latinoamericanos somos parte de este proceso porque formamos ese exilio, que antes de este proceso era solamente cubano, que después empezó a convertirse en venezolano, boliviano, ecuatoriano, y que ahora es un exilio latinoamericano, resultado de la violación de los derechos humanos, la libertad y de la ruptura de la democracia en el hemisferio. Estamos en una situación histórica, el año 2018, en el que hay señales del quiebre, de la crisis y de la caída de este proceso dictatorial castrochavista o del socialismo del siglo XXI. En los hechos ya han perdido gran espacio, han perdido la imagen de pseudo-democracia con la que se proyectaban, están en evidencia como dictaduras criminales que en vez de hacer práctica política son más bien grupos de delincuencia organizada que han tomado el poder político y estamos ante un proceso de reversión de esa situación en el que la comunidad internacional está grandemente sensibilizada. Yo creo que el año 2018 es un año de cambios y por eso es que hemos elegido para empezar las actividades de este año en el Interamérica Institute for Democracy la presentación de este libro de un gran patriota y de un gran abogado y de un gran jurista venezolano, el doctor Luis Beltrán Guerra, que nos trae un libro que yo no lo voy a comentar pero sobre el que simplemente quiero decir que es un libro escrito en el sentido popular que creo que ha llegado a crear un nuevo estilo de presentación de lo que es el análisis jurídico, el análisis político y el análisis social en la región. De mano de este inteligente venezolano que es el doctor Luis Beltrán Guerra, yo he visto nacer en mi experiencia y en mi intercambio de opiniones con él una especie de surrealismo mágico de lo jurídico que es una presentación en términos populares y hasta folclóricos de los principios más serios y más esenciales que sostienen el Estado de Derecho, la democracia y la libertad. Dicho esto, simplemente agradecer su presencia y ceder la palabra a doña María Amparo Grau que va a hacer la presentación del libro. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.